No me grites No me grites, querido hermano, ay que no, 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 no El que me gusta es ser diferente, tú ves No me grites, querido hermano, ay que no, 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 no El que me gusta es ser diferente, tú ves Hay cada loco con su tema Y yo vivo a mi manera chévere Hay cada loco con su tema Y yo vivo a mi manera chévere Ay no me guíe de gran sonero Es una gracia que Dios me dio Y es por eso que hay que hacer el mundo Oye mi canto de digo yo A mi me gusta ser diferente Ay me gusta ser diferente A mi me gusta ser diferente Ay me gusta ser diferente Ay no seamos como el cangrego Cuando se encuentra en una jaula Si trata uno de echar pa' arriba El otro lo va a agarpa' abajo Ay que mira que en la unión está la fuerza Y tenemos que echar pa'lante Ay mira que en la unión está la fuerza Y tenemos que echar pa'lante Ay tenemos que echar pa'lante Ay pero no me critiques querido hermano Ay que no, 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 no Tenemos que echar pa'lante Recuérdate que toditos somos seres humanos Tenemos que echar pa'lante Ay pero que si a la cima Mira nosotros queremos llegar Tenemos que echar pa'lante El machismo y la envidia para un lado Tenemos que echar Tenemos que echar pa'lante Ay pero recuérdate Que somos seres humanos Tenemos que echar pa'lante Ay pero que vamos a darnos Vamos a darnos las manos Tenemos que echar pa'lante Oye tú verás que a la cima Juntos llegaremos Juntos llegaremos Juntos llegaremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!